Hola amigos de La Sobremesa, que tal, como están ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros en estas charlas que semana a semana hacemos desde el comedor de Jorge González Durán, que como siempre aquí está encabezando esta mesa, Jorge González. Sí, pero la encabezo no porque yo sea el principal, los principales son nuestros invitados. Por supuesto, como hoy que nos acompaña Jesús Paul. Gracias y además te agradezco mucho Julio César Silva y bueno, don Jorge González Durán, que nos abre las puertas de su casa y además aquí en su comedor, viendo tantos libros, libros, literatura, discos, en fin, todo un coleccionista de todo, del arte, de todo. Bueno, Checho Paul, subsecretario de gobierno para la zona norte de Quintana Roo. Así es, así es, recién. Muchas tareas, ¿eh? Bastante tareas que tienen que ver con, pues con las relaciones con los presidentes municipales, con diferentes estados de gobierno, incluso federales, ¿no? Sí, de hecho, la secretaría de gobierno ahora en este encargo, lo que ha pedido es que se le dé la dinámica que le corresponde a la subsecretaría de gobierno. Muy bien, pues tú eres muy dinámico porque nos vemos en varios lugares, ¿verdad? Sí, de verdad, sí. Llevamos de verdad, desde que asumimos la subsecretaría, hemos estado con el trabajo constante, porque la secretaría de gobierno es la que ve la política interna del Estado y conjugado también con los esfuerzos de los secretarios de los ayuntamientos, con los presidentes municipales, en fin, ya hablaremos de los temas y de la dinámica que traemos para la subsecretaría. Bueno, y te toca, no lidiar, pero sí negociar temas con presidentes municipales de diferentes partidos políticos. Bueno, tú eras priista hasta que renunciaste a tu militancia para apoyar a Carlos Joaquín, pero bueno, tienes... Es una de las entes más cercanas a Carlos Joaquín. A Carlos Joaquín, así es. Y pieza fundamental también en la transición y en la campaña, en la estructuración de las bases que permitieron también soportar o darle soporte más bien a este proceso que vivió la campaña de Carlos Joaquín, ¿no? Entonces mencionábamos, pues tienes a una panista, insisto tú, con la formación priista, tienes a una panista, panista en Cozumel, a Perlatum, en una priista, en Tulum. Es priista. Es priista. Es priista. Es priista en Tulum. En Tulum. Ah, no priista, perdón, yo me estaba confundiendo en Solidaridad. En Solidaridad, otra ex priista. Es priista, ahí sí, en Tulum es priista. En Tulum, en Puerto Morelos, pues Laura Fernández, que se afilió al Verde, pero bueno, también de formación priista. En Isla Mujeres, Juan Carrillo del PRI y en... Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Panal. Panal. Panal, ¿no? Reinverto. Reinverto del Partido Verde, así es. O sea, es un poliedro de vocaciones e intereses políticos que tú ahí llevas, ¿no? Se te dificulta, Jesús, Juan. No, en lo absoluto, porque, como se... lo han comentado acá, bien lo dijo Julio César Silva, la ventaja es que nos conocemos. Ahora sí, como decimos entre gitanos, no nos leemos la mano. Es lo que se supone. Es lo que se supone. Entonces, conocemos muy bien quiénes somos, qué hemos hecho y de qué pie cogíamos. Sobre todo tú los conoces, muy bien. Sí, 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 los conozco muy bien. Sí, sí, bastante. Yo les quiero decir, por ejemplo, Perla Atún fue compañera de legislatura. Ah, muy bien. Juan Carrillo fue compañero de bancada y también compañero de legislatura. Reinverto fue compañero de legislatura. Emilio Jiménez, compañero de legislatura. O sea, casi todos los presidentes municipales fueron compañeros míos de legislatura. Y bueno, sé cómo trabajan, sé de sus capacidades, de sus habilidades también. También se está imponiendo también la experiencia con juventud, una buena conjugación que hay allá. Y desde luego, las instrucciones que nos ha dado el gobernador del estado es trabajo coordinado y de pleno respeto a la autonomía municipal. Esa es una tarea muy importante porque fíjate que en otros gobiernos vemos cómo se entrometen con los presidentes municipales, les dan instrucciones, no los dejan gobernar, les ponen todo su gabinete. Entonces el presidente municipal dice, bueno, entonces, ¿qué soy? El gobernador está cumpliendo su compromiso de respetar a los ayuntamientos. Se vuelven solamente responsables legales de lo que funcionarios designados por otro hacen. Y ni así porque el síndico es el que tiene ese representante jurídico en los ayuntamientos. Por eso yo agradezco mucho a Carlos que me haya puesto como enlace de transición con los ayuntamientos. Y luego quedaste ahí, en la subsecretaría de gobierno para darle continuidad. Y afortunadamente les puedo decir que en las últimas tareas que hemos estado haciendo, la coordinación con los ayuntamientos y los y las presidentes municipales, presidentas, ha sido excelente, muy buena. Y que ellos cometan sus propios errores también, ¿no? O se vaya a otro. Bueno, ellos son responsables de sus datos en sus ayuntamientos, ¿no? Sí, también digo, somos humanos. Y cometemos errores los humanos también, pero también aciertos. Pero afortunadamente aquí hay algo importante. Los presidentes y las presidentas municipales tienen su cuerpo de cabildo. O sea, su síndico y sus regidores también son corresponsables de lo que hacen en el ayuntamiento. Entonces, hoy en día tienen que pensar muy bien lo que va a hacer porque la ciudadanía ha despertado. Ya la ciudadanía está interesada en el gobierno. ¿Qué hace? ¿Dónde se van nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestros derechos, los movimientos que hace un gobernante? ¿Está al pendiente? Si no, veamos la última elección, cuando todos decían, a lo mejor tal o cual partido va a mantener la hegemonía en el Estado, la perdió totalmente y perdieron la gubernatura ante una coalición. Pero más que por una coalición, es más bien las circunstancias de la política que el ciudadano se volcó a votar a favor de Carlos Joaquín González. Hay algunos ayuntamientos, no vamos a mencionar nombres, que se han convertido en receptáculos de antiguos exfuncionarios de la administración estatal pasada. ¿Esto, cómo lo ves tú, Julio? Es responsabilidad también de cada quien, ¿no? Es responsabilidad de los presidentes y de las presidentas municipales. Sin embargo, para Carlos, el respetar la autonomía de los municipios, pues dice, tú los nombras y tú les pides resultados. Claro, también aquí sucedió algo muy interesante entre el Poder Legislativo. Por primera vez, el Poder Legislativo tiene plena autonomía también, porque de ellos depende la Auditoría Superior del Estado. Entonces, ahora sí, el Poder Legislativo, con toda la facultad que les da el Poder Legislativo, y sea un diputado, puede entrar a los ayuntamientos y auditar en el momento que sea necesario. ¿No cada año cuando se presentan las cuentas públicas? Desde luego, si algún integrante del Cabildo, del Honorable Ayuntamiento, solicita una auditoría, con toda la facultad entra la Auditoría Superior del Estado, dependiente del Poder Legislativo. Y es algo muy interesante, no se había visto esto. No. Quizás estaban esas facultades, pero nadie había reparado en eso. Sí, yo me acuerdo, yo tuve una experiencia con un expresidente municipal, un día platicando con él, y me dijo, oye, pues es que a mí como diputado nunca me respetaron. Yo le dije, pues yo soy diputado, a mí me vas a respetar, porque yo soy el Poder Legislativo. El país, y como República, lo compone por tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y como tal, se debe de respetar. Si no nos aprendemos a respetar, imagínate, pues sería una barbarie. Oye, Chucho, quiero hacerle una pregunta a Chucho, y expresar una inquietud mía, una preocupación mía. Aquí en Cancún han habido hechos de violencia en días recientes, ¿no? Hay asesinatos, y dicen que es a usted, cuentes, lo que sea, ¿no? El asunto es, esto, no sé si sea de incumbencia municipal, estatal, o inclusive federal, vas por las colonias, por la prolongación Cava, rumbo a la 226, 227, por allá, y más, y en las calles adiabiertas. Y están abiertos los bares, los bares con desnudos, con bailes. No hay horario. No hay horario. Allí fueron baleados algunos de los lugares. Sí, así es, hace unos días, así es. Donde murieron gente que no tenía nada que ver, ¿no? Vendedores de chicles, de cigarros en las puertas. Y luego, otro tema, los Oxxos de Cancún. Los Oxxos abren día y noche, como casi en todo el país, pero aquí venden también cervezas y licores día y noche. Y ese es un gran foco de preocupación, porque cualquiera puede ir a cualquier hora a comprar vinos y licores. En otras ciudades eso no pasa. Justamente el pasado 14 de octubre, la CONAVIN se presentó, hizo una serie de observaciones. Y bueno, el día 10 de octubre también hubo una reunión con los secretarios generales de los ayuntamientos, los directores de seguridad pública, incluso en representación de Remberto estuvo el licenciado Mauricio Rodríguez, con dos regidores, sobre todo la de la Comisión de Igualdad de Género. Y se tocaron los temas, el por qué la violencia y las muertes que han habido con las mujeres. Y uno de los temas que la CONAVIN ha observado es la venta excesiva de alcohol y de los horarios que no se respetan. Hay que recordar que los ayuntamientos tienen un bando de policía y buen gobierno. Que tú conoces muy bien además, porque están en cargos a ver un estupendo. Así es. Sí me tocó ser director de fiscalización y zona federal del 99 al 2002. Y les quiero decir algo, en ese periodo mantuvimos los prostíbulos fuera de Cancún, en lo que era Plaza 21. Sí. Y los horarios se respetaron. Los domingos se cerraron los establecimientos, porque el bando de policía dice que los domingos no pueden estar vendiendo alcohol los establecimientos, las cantinas. Y hay horarios, tanto para el centro como para la zona hotelera. En fin, pero siguiendo las recomendaciones de la CONAVIN, es necesario, y ya se le indicó a los presidentes municipales, estuvieron los secretarios de los ayuntamientos en su representación, que deben de respetar los horarios. Porque tanto alcohol, antes tomaban y habían accidentes. Entró el alcoholímetro, que les puedo decir que una de las grandes cosas que me tocó hacer cuando fui regidor fue autorizar el alcoholímetro. ¿Botaste a favor de que se instale? Bote a favor de que se instale el alcoholímetro. En ese entonces Lupita Novello fue regidora también, Reimberto Estrada, Laín Ferrad, Marcia Fernández, en fin, y los regidores de la coalición de Julián Ricalde. Y autorizamos el alcoholímetro. Y les puedo decir algo, que bajaron los índices de accidentes y de las muertes por alcohol y gente que tomaba, hombres y mujeres, en ambos géneros. Pero ahora, si no se respetan los horarios establecidos para la venta de alcohol, el consumo excesivo que está propiciando conflictos y violencia intrafamiliar. Eso es una de las causas. Sí, veamos los últimos reportes de cuántas mujeres son golpeadas, porque se está pidiendo que se revisen bien por la fiscalía y que realmente detengan al género masculino también cuando golpea al género femenino. Pero también hay que reconocer que nos ha faltado una política pública para que cuando sea detenido el hombre por la fiscalía, se le den terapias y acudan a terapias. En Estados Unidos te detienen. Por ejemplo, si te detienen por alcohol, tienes que ir a tomar cursos para prevención. Te meten a grupos de alcohólicos anónimos. Que no golpeen a las mujeres. Sí, golpean a las mujeres también. La obra Trump merece una terapia de esto. Seguramente sí. Seguramente sí, claro. Sí, sí, sí. Y el truco de Quintana Roo ese también. También. Hay uno que hay otro por allá, ¿no? En fin, estas son una serie de factores que se deben de convertir en políticas públicas. Pero respetar, regreso al origen de esto, respetar el bando de policía y buen gobierno, que será una observación para los ayuntamientos. Digo, ellos son autónomos, pero vale la pena retomarlo, ¿no? Ajustarse a la ley. Mira, hace rato decías, no te ha costado las negociaciones con los ayuntamientos. Es que no hay negociaciones si todo está dentro del marco de la ley. ¿Sí me entiendes? Y la ley no se negocia. Y la ley no se negocia. La aplicación de la ley no se negocia. Yo, la verdad, estoy en contra cuando dicen salió buena una negociación y se cedió esto, se cedió lo otro. No, espérame. Si tú estás dentro del marco de la ley, no hay nada que negociar. La ley está ajustada al Estado de Derecho. Te permite escuchar. Tienes obligaciones, tienes derechos y tienes obligaciones también. Entonces, todo lo que se ha estado haciendo ha sido dentro del marco de la ley. Les voy a poner un ejemplo. Hace una semana y media, más o menos, hubo una invasión en Tulum. Sí, cómo no. Y no hubo ninguna negociación fuera del marco de la ley. Se les dijo, se va a instalar una mesa de recepción de documentos por parte de la CEDUBI. Sí, todo aquel que logre tener su documentación en orden, que confirme que no tiene otro terreno, que confirme que no tiene otro predio, que tiene la residencia y la vecindad aquí en Tulum, puede entrar al programa de vivienda que el gobernador Carlos Cortín está proponiendo. Ese es un caso muy delicado que se resolvió. Ese es rápido. Rápido, sí. No hubo necesidad de decirle, les voy a dar esto, les voy a dar lo otro. No entró la fuerza pública. Nada, nada de fuerza pública. ¿Por qué? Porque me asiste el derecho. Me asiste. Y como funcionario yo tengo que ver la correcta aplicación del Estado de Derecho y que las leyes se respeten. ¿Han habido, así como estos hechos, la invasión en Tulum, han habido otros focos así como de conflictos que han surgido en este inicio de la administración? ¿Crees que son fabricados por alguien? ¿Para desestabilizar? ¿Para desestabilizar? No, no creo. Ya venía arrastrándose este tema. ¿Qué ha sucedido? En los años que terminó esta administración estatal, mucha gente, pues, no se permitía el diálogo. No se le daba la... Perdón, pero este chucho es un buen político. ¿Puedo decir por qué? Porque, este... Pues no le echa la culpa a nadie, ¿no? De las cosas, ¿no? No es afecto a las políticas y a las teorías conspirativas. Conspirativas, sí. De que sí, a lo mejor si hay y todo. No, no, él dice las cosas. Sí, no, no. No, es que en realidad... El mundo quiere que haya un complot. Que haya complot. No, está muy claro e identificado el problema. Mira, te voy a poner ejemplo. Hay conflictos... Estas semanas hemos tenido problemas con los mototaxis que hay en Puerto Aventuras. Ya hubieron golpes entre sindicatos y sindicatos priistas, la Cor y la Croc, por temas con taxis, con tricitaxis, con mototaxis. ¿Por qué? Porque se liberaron placas de tal forma que crearon un conflicto al municipio. Claro, satisfaces las necesidades de un grupito o de un sindicato, pero le crees un conflicto al ayuntamiento. Lo mismo está Lázaro Cárdenas, también, que va a tener un conflicto ya con mototaxis, tricitaxis y taxis. Esas consecuencias son municipales, son estatales. Bueno, Cancún también ya tiene mototaxis en alguna parte de la ciudad. En la parte de Avante, Tres Reyes, Milagos, Santa Fe, la colonia Chapaneca. ¿Y quiénes son los que controlan eso? Exacto. Porque hay detrás de eso. Sí, claro, hay grupos. Eso sí, detrás de eso hay un gran negocio. Pero el eje rector de esas concesiones es el Estado. Regulariza todo eso. Pero si el Estado no toma el toro por los cuernos, si no regulariza, se crean los conflictos. Y al final, ¿a quién le repercute? A los ayuntamientos. Porque aquí están, están en cada municipio los conflictos. Entonces, eso nosotros ya entramos también. Afortunadamente, fue una atinada aprobación y la decisión de que Jesús Duarte entre como delegado de Sintra. En solidaridad. Porque ahí está el problema. Otro joven político. Otro joven político, muy joven, que además con mucha experiencia. Porque además Chucho Duarte viene de ser, ha sido funcionario en la administración municipal, director de recursos materiales, ha sido regidor, fue mi suplente. Cuando yo me voy a contender por una diputación, él termina mi periodo en el Cabildo como regidor, ya propietario él, y un joven con mucha experiencia. Pero además, con conocimiento y con sensibilidad porque hay algo muy importante, él es cancunense. Así es. Y lo que hemos dicho, lo bueno, lo malo que tú hagas en tu tierra, te lo va a juzgar tu población. La gente que te conoce, de donde has crecido, de donde te has formado. Así es. Entonces, el tema de solidaridad ya lo estamos viendo con el delegado de Sintra, que es Jesús Duarte, y con, vamos a ver con Alejandro Ramos también el tema de Lázaro Cárdenas. En fin, Alejandro Ramos está en Lázaro Cárdenas. Está viendo Benito Juárez y ve parte de Lázaro Cárdenas también. Entonces, mientras se nombra o se distribuye, se le da un nuevo formato a la administración pública estatal. Claro. Entonces, esos temas, las invasiones, estamos viendo con CEDUBI, con IPAI, y, en fin, todos esos temas que en dos semanas se nos ha... Y la gente quiere que esto marche, pero rápido, que se armen expedientes y todo, en fin. Así es. Pero todo tiene su ritmo, ¿no? Tiene un procedimiento. Ejemplo, hoy me decían, es que varios funcionarios robaron. Bueno, los que, los funcionarios salientes deben de entregarle en un acta a los nuevos funcionarios y los nuevos funcionarios tienen 60 días, como marca la ley, para hacer todas las observaciones pertinentes y decirle a la Contraloría y también la Auditoría Superior del Estado pueden trauditar. Claro. Son procedimientos que hay que seguir, no solo decir, robaron, bueno, sí, las pruebas, o sea, las pruebas documentales, ¿no? Tiene derecho de demostrarlo, ¿no? Trascender el chisme, ¿no? El juramento tal se robó, bueno, y las pruebas. Desafortunadamente, en el sexenio anterior era mucho de chismes, ¿no? Y te acusan y cualquiera te levantaba infamias y ahí te iban a acusar con el gobernante en turno y te golpean. Eso no se vale. Yo creo que no debe ser infundada la política. La política debe ser de consensos, pero con fundamento. Pero también con pruebas, Con pruebas, así es. Haga un señalamiento que exhiba pruebas o indicios cuando menos. Claro. Exacto. Oye, este, dime, Jesús, Paul, ¿cómo tú ya esperabas este nombramiento que es muy importante porque es el brazo político del gobernador? Parece nada, en la zona norte donde están los municipios más importantes económicamente de la entidad. Lo esperabas. ¿Cómo te, qué te dijo el gobernador cuando te ofreció este cargo? Bueno, lo que me dijo el gobernador es que siguiendo el enlace de transición con los ayuntamientos y por la experiencia y el conocimiento y ya la coordinación que traíamos que siguiera con esta dinámica a través de la subsecretaría de gobierno en la zona norte y además muy de la mano con un hombre que tiene mucha experiencia, conoce muy bien los temas torales de la zona norte como es Francisco López Mena. Debo reconocer que en el licenciado Francisco López Mena he encontrado muy buen apoyo muy buen coacheo también. Recordemos que López Mena fue diputado federal, conoce muy bien cómo bajar recursos de la federación para los ayuntamientos y eso me ha permitido también ir a la Ciudad de México, tener reuniones con Sedatu, con Cedesol, con algunos diputados federales, la diputada federal Ivanova Paul, les puedo decir Waldo Fernández quien es secretario de la Comisión de Presupuesto, también él es de Monterrey, en fin, nos han estado apoyando bastante para apoyar al Estado y cuando encuentra seco y gente que verdaderamente quiere y llama al Estado de Quintana Roo, pues las cosas se facilitan y López Mena es un hombre excepcional en ese sentido, da mucha apertura, trabaja muy coordinado con nosotros, a diario nos estamos reportando, dándole seguimiento, no deja a cabo suelto Francisco López. El gobernador también diario está pendiente de cada detalle. Bueno, si el gobernador con los secretarios, de verdad yo debo reconocer, diario los secretarios están en movimiento y el gobernador está constantemente viendo temas torales en el centro, en el sur, sobre todo en Chetumal que hay algo muy importante. Por muchos años la capital se abandonó. Fue abandonado, una ciudad abandonada. No se ve, es notorio, la abandono. Así es. Tan es así que la gente el 5 de junio se volcó en las urnas y quiso una transformación, un cambio de la forma de gobernar. ¿Y van a ver los resultados de este cambio? Se van a ver los resultados y yo entiendo que ahorita mucha gente está desesperada porque en dos semanas quiere transformación. Pero bueno, en dos semanas apenas se está acomodando a sus funcionarios, a su gabinete, el gobernador. Hay que dejarlo que nombre a todo su gabinete. Todavía le falta una semana más todavía para nombrar. ¿Qué está haciendo Carlos? El gobernador Carlos Joaquín de verdad está analizando currículos, se está viendo a las personas. También es válido que los que le apoyaron en la campaña los premien. A lo mejor muchos dicen. Claro, pues sí. Porque nombran sus amigos o qué va a nombrar a sus enemigos o qué, ¿no? Exacto. Sí, o sea, ¿tú con quién trabajas? Con tu gente de confianza. Para él es de confianza. Para otros, pues a nombrar. Pues quizá no, pero son nombramientos de él. Pero son nombramientos de él y hay que ser respetuosos de él. Ah, conforme va avanzando el tiempo, será la ciudadanía quien lo juzgue. Pero lo que sí les puedo decir es que Carlos Joaquín está en la zona sur y ahí ha estado. Le está regresando ese poder al poder ejecutivo, válgase la redundancia, ¿no? Que se había perdido. Ya todos ya venían acá a Cancún y era... Cancún pasó a ser como que el centro de requerimiento. Sí, aquí estaban siempre. Se pasaron los poderes aquí en Cancún. aquí... Y los poderes constitucionalmente están en Chetumal, la capital del estado que como tú dices estuvo abandonada por muchos años. Claro, los tres poderes se concentran en la ciudad de Chetumal. Entonces hay que regresarle y algo muy importante que ha dicho Carlos, la diversificación de la economía en Chetumal, el abandono que sufrió el pueblo por parte del gobierno que hizo que totalmente ya la gente solo dependa del aparato burocrático. Del presupuesto, de la nómina oficial. O sea, no hubo visión más allá para decir ¿por qué no creamos una empresa? ¿Por qué no hacemos un recinto fiscal? Cuando yo fui diputado se propuso de que se creara un recinto fiscal. Ese tema ya estaba, pero nunca se le dio oportunidad. No, no se le dio seguimiento. Una ruta de toda la zona arqueológica que tenemos, Coco, Culich, Sibanché. importantísima esa ruta. Importante. Mira que, ¿para qué andamos presumiendo rutas arqueológicas de otros estados si en Quintana Roo tenemos de las mejores, de primera? Es más, el mascarón que lleva el traje típico de Quintana Roo es de Coco, es de Coco, Coco, y el dios que viene bajando está en Tulum. El dios descendente, creyó. Exactamente. Entonces, todo eso que tenemos, además, algo muy importante, debemos de explotar donde se dio la la parte del primer mestizaje. Eso se dio en Quintana Roo con Gonzalo Guerrero y Sacil. Así es. Y cuántas veces hay estados que arman su historia y ya en un videomapping pasan todo es un espectáculo de luz y sonido que puede hacer Quintana Roo a través de la Secretaría de Turismo. En fin, yo tengo muchas ideas que comparto con Carlos. Videomapping. Es maravilloso, yo lo vi en Campeche. En Campeche, en Yucatán, en Yucatán, en Samal, en Chichén, el videomapping ya no es una novedad, ya es una realidad y que Quintana Roo debe ya de tener su videomapping también. Jesús, Paul, dinos, por favor, ya casi para irnos, es, ¿en qué momento la gente percibirá el cambio? Ok, bueno, una vez que termine todo el gabinete, van a empezar a notar que a partir de diciembre se abren las consultas al pueblo, foros, donde todos van a tener una participación. El eje transversal de Carlos Joaquín es la participación ciudadana, independientemente de todos los ejes rectores que se van a integrar para el Plan Estatal de Desarrollo. Por eso se creó los 100 primeros días. Muchos dicen, oye, ¿por qué hacen 100 primeros días? Bueno, los 100 primeros días son acciones inmediatas que van derivados de un posible Plan Estatal de Desarrollo, que al no tenerlo, cuando ya se culmina con esos 100 días es porque ya tienes prácticamente tu Plan Estatal de Desarrollo. ¿Sí me entiendes? O sea, todo lo que recogiste en campaña, más todas las siguientes propuestas que tienen en medio ambiente, en la diversificación en economía, en la igualdad para todos, en fin, gobernanza en estado de derecho y el eje transversal que es la participación ciudadana. Regresarle la voz al pueblo. A partir de diciembre van a empezar a ver esos foros, la consulta, donde todo el ciudadano que quiera aportar lo va a poder hacer posible y además va a ir dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Muy excelente. La seguridad es un tema. ¿Qué se va a hacer en materia de seguridad? Bueno. El Estado tiene competencia, ¿verdad? Sí, claro. El Estado y los ayuntamientos. El Estado, desde luego, porque se coordinan, por ejemplo, con la Marina, se coordinan también con la Sedena, hacen sus reuniones también ellos. ¿Y se logró lo del mando único? ¿O no se logró concretar? No se logró concretar. Ahí está en revisión, incluso a nivel nacional, el mando único y el mando mixto está allá todavía, está en veremos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nosotros como Estado necesitamos seguridad. Si hay seguridad, hay turismo. Si hay turismo, hay empleo. Si hay empleo, pues hay bonanza. Hay la distribución de la riqueza para que Quintana Roo siga siendo el Estado en el cual todos vinimos acá con un sueño. Así es. Trajimos un sueño y ese sueño nadie nos lo debe de quitar. Pues hay que hacer realidad tus sueños. Totalmente, totalmente. Sueños que no se sueñan. George y... Así es. Sueños que no se sueñan no se cumplen. Así es. Hay que visualizarse, ¿no? Hay que visualizarse. ¿Y cómo visualiza el equipo de Carlos Joaquín el 2021? ¿Cómo se visualiza el Quintana Roo del 2021? Bueno, un Quintana Roo próspero. Un Quintana Roo donde no solo se hable de Cancún ni la Riviera Maya ya, sino se hable ya de Majahual, se hable de los destinos turísticos de Bacalar, se hable de la misma capital Chetumal, donde ya no solo estemos pensando zona norte, zona norte, zona norte, no, acabar con eso. Si siempre hemos dicho ¿por qué esa división? Si tenemos en la zona centro, vamos a ponerle ahorita zona centro, a lo que es José María Morelos y Carrillo Puerto, gente con historia, la guerra de castas que se detonó allá. Tenemos ahí para que el videomapping voy a regresar un rantito, pasen toda la historia en la iglesia de Felipe Carrillo Puerto y llevar turismo, o sea, el ir a ver mayas no significa ir a ver gente disfrazados, no, es gente normal como nosotros, pero con historia, con tradición, con una cultura que ya cualquier estado de la república desearía tenerlo. Quintana Roo ha sido a la vanguardia de por sí gente férrea, luchadora, porque desea salir adelante en este estado. Muy bien, pues, ojalá sea así, ¿por qué? Pues muy claro, ¿no? muy, estás muy claro, tienes los conceptos muy claros, Chucho, Paul, y ojalá que también, por lo visto, hasta ahorita también se ven acciones claras, ojalá que así siga. Así es, y sobre todo que lo que se pregunó se haga. Se cumpla. Se cumpla, así es. Claro, la gente quiere. en la medida en que la ciudadanía va a ir recuperando la credibilidad en las acciones de gobierno, y también recuperar la credibilidad en los partidos políticos que se ha deteriorado bastante. De verdad que sí. Por hoy, la gente no vota por los partidos políticos, vota por las personas. Sí. Que bueno, el mecanismo para llegar al poder es hacia un partido político, pero la gente busca más identificar con la persona. Es perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto platicar contigo y luego platicamos sobre, es muy prematuro, pero el tiempo vuela y el... Y está el 2021 así, muy cerquita. Pero está más cerca del 2018. Ah, bueno, perdón, sí, es cierto, es cierto. Quiere decir el 2018. Sí. El 2018 y que por ahí el 2018 podía estar ahí. Hay que seguir platicando con él. Latiendo el corazón por ahí. Bueno, dice un dicho que el que respira aspira. Yo respiro y aspiro. Así es. Claro que sí. Así pasa con la franquilla de hablar los políticos. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, nos vamos. Nos vamos. Y amigos, recuerden que estamos aquí en las redes sociales a través de YouTube del portal palcoquintaderose.com y de la sobremesa en Facebook. Aquí pueden ver todos nuestros programas a lo largo de este año y muchas gracias por continuar con nosotros. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.